hola qué tal amigos en esta oportunidad os traigo una herramienta o sin que estoy seguro que no debería de faltar en nuestra mochila hacker pero antes de empezar a sintiar no nos vendría mal conocer un poco el contexto donde podemos utilizar esta herramienta recordemos que uno de los problemas más habituales en las empresas es la fuga de información pero cuando hablamos de ello no solamente nos referimos al típico insider que empieza a filtrar archivos o información confidencial a la competencia existe también por ejemplo direcciones de correo electrónico que no deben ser publicados abiertamente ya que esto permitiría a los cibercriminales de manera fácil y efectiva enviar ataques personalizados tipo phishing a todo el personal de una empresa a todo esto que es realmente de harvester y para qué se utiliza en palabras simples es una herramienta o sin que recolecta información pública en la web y para qué sirve de harvester bueno con esta herramienta podemos recopilar por ejemplo correos electrónicos de todo el personal de una empresa subdominios host nombres de los empleados puertos abiertos etcétera y todo esto de harvester lo obtiene de fuentes públicas como motores de búsqueda servidores de claves pgp y la base de datos de computadoras showdown esta tool ya viene incluida en las distribuciones de linux tales como kali pero si por ahí no estuviera instalada podemos descargarla desde su repositorio en github para su instalación una vez realizada la instalación basta con invocar desde la consola con su nombre por ejemplo python 3 de harvester y le pasamos el parámetro h para que nos muestre todas las opciones que tiene disponible esta herramienta imaginemos un caso en donde un civil criminal decide realizar un ataque dirigido a una empresa recordemos que uno de los objetivos de esta herramienta es recopilar los correos electrónicos de todo el personal de una empresa entonces imaginemos que el civil criminal en su fase de reconocimiento y búsqueda de información encuentra pública en internet una lista con todas las direcciones de correo electrónico de una empresa x esto le permitiría al civil criminal crear una lista a la cual luego podría enviar correos masivamente con algún malware mediante ingeniería social por ejemplo un ransomware el civil criminal tendría mayores probabilidades de éxito en su campaña ya que esto le llegaría a mayor cantidad de usuarios convirtiéndose así en una campaña que podría comprometer toda la red de una empresa sólo con que un empleado no concientizado en estos temas haga clic en el correo equivocado ahora vamos a asintiar un poco es decir vamos a mirar lo que está público en internet no vamos a cometer ningún delito y aquí vamos a hacer una búsqueda pasiva antes de comenzar quería comentar que esta herramienta de harvester lo puedes ejecutar tanto desde tu computadora o desde tu teléfono móvil obviamente que en tu teléfono tiene que estar instalado cali linux y los comandos son todos iguales ya que viene a ser el mismo sistema operativo muy bien ya estamos en nuestro cali ahora vamos a inicializar de harvester le pasamos el parámetro h para mostrar toda la ayuda que tiene para nosotros muy bien vamos a ir comentando por ejemplo algunos parámetros que vamos a ir utilizando en nuestra búsqueda el parámetro principal sería menos d que le indica a de harvester el dominio que tiene que analizar luego tenemos por ejemplo el parámetro menos l que nos limita los resultados de nuestra búsqueda pero si no lo especificamos por defecto siempre va a ser 500 tenemos el parámetro menos g que es para poder utilizar dorks de google y así afinar un poco más nuestra búsqueda también tenemos proxys con el parámetro menos p podemos utilizar estos proxys para nuestras peticiones pero tendremos que configurar previamente en un archivo llamado proxys asimismo tenemos el parámetro menos s que es para utilizar el motor de búsqueda de showdown todo ello necesita una pre configuración antes por ejemplo vamos a listar por acá y encontramos para acá el archivo proxys punto yam l es donde nosotros vamos a ir configurando nuestros proxys por ejemplo para poder utilizar showdown tendríamos que haber configurado correctamente antes nuestra api entonces lo hacemos eso en el archivo api keys si queremos afinar nuestra búsqueda mucho más tendríamos que ir configurando nuestras api keys de todos estos servicios que utiliza la herramienta de harvester como fuentes de orígenes de datos una vez configurado todo eso guardamos y salimos luego tenemos el parámetro menos b que sería para indicarle a de harvester donde tiene que buscar la información podemos especificar únicamente por ejemplo linkedin entonces ahí nos buscará las personas que tienen una cuenta en esta red social y que a su vez trabajan en la empresa que estamos buscando ahora también podemos utilizar todos estos servicios como nuestras fuentes de búsqueda únicamente tendríamos que pasarle después del parámetro b la palabra all ahora si queremos guardar los resultados en un archivo xml o archivo de tipo json tenemos que pasar el parámetro menos f seguido del nombre del archivo vamos a hacer una búsqueda rápida por aquí vamos a pasar el parámetro menos d y vamos a analizar un dominio en este caso va a ser minsa.gob.p luego vamos a pasar el parámetro menos b para indicar dónde tiene que buscar vamos a hacer una prueba en todos estos servicios entonces vamos a escribir por acá all y luego vamos a guardar los resultados en un archivo por ejemplo que se llame minsa presionamos enter ok acaba de terminar la búsqueda y por ejemplo vemos que el reporte ya ha sido guardado en un archivo xml y también un archivo de tipo json vamos a ver por acá todo lo que ha podido obtener en nuestra búsqueda tenemos por aquí host encontrados 918 host encontrados todos relacionados a minsa.gob.p también encontró 15 correos electrónicos propiamente del personal que trabaja en minsa vemos que también ha encontrado 138 direcciones ip todos ellos relacionados a minsa.gob.p más arriba vemos que ha encontrado nombres de personal que trabaja en el minsa no son perfiles de linkedin asimismo encontró urls interesantes por ejemplo acá tenemos un ftp ahora veamos nuestro resultado en formato xml por aquí tenemos los archivos creados minsa.json y minsa.xml vamos a abrir el xml muy bien hasta aquí el vídeo sobre the harvester podemos ya ir jugando cada uno de nosotros probando por ahí uno que otro dominio y quién sabe qué información nosotros podemos ir obteniendo en el video. Gracias.